¿Cómo están? Aquí Pasión Peruana y estamos en un nuevo video mostrando la tabla de posiciones de cómo quedaron las eliminatorias con Mebol sudamericanas. En primer puesto quedó Brasil, como siempre, con 41 puntos. Segundo puesto quedó Uruguay, con 31 puntos, clasificado directo. Tercer puesto, Argentina, que tuvo un gran partido contra Ecuador. Ese hat-trick de Messi impresionante, con 28 puntos. Cuarto, Colombia, con 27 puntos. Y en la repesca, nuestro querido Perú, con 26 puntos. Y los eliminados serían Chile, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Así quedó esa tabla de posiciones. Ya se estaba mucho esperando de esta. Y por suerte, aunque sea nuestro Perú, clasificó a la repesca. Después de hace 35 años, si no me equivoco, si hay 35 años, esperemos ganar la Nueva Zelanda en la ida y en la vuelta. En la ida, en la ida vamos a jugar allá en Nueva Zelanda. Y en la vuelta, vamos a jugar acá en Perú. Ya bueno, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, dejen su like. Y si no les ha gustado, un bolito dejen su like. Si eres nuevo, suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!